¡Solo una vez se me ocurrió! Mirar a la locura a los ojos y besarla Prender la distorsión Perderme a solas en lo negro del espacio Plantear mi posición Un recuerdo de vidrio rojo vivo estallando En mi lóbulo frontal Heridas que no sanan y que están cicatrizando Siempre que llovió se apareció ¡Solo una vez se me ocurrió! 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 ¡Solo una vez se me ocurrió!